¡Suscríbete al canal! Tiene derecho a volver a emitirlo en el plazo establecido. ¿Y si se lo digo ahora al oído y liquidamos el asunto de una vez? Usted también puede escuchar. Un voto irregular ha retrasado el resultado de las elecciones a la presidencia. Hay muchísimos. Un simple ciudadano será quien elija al próximo presidente de los Estados Unidos. Bien, lo único que hay que hacer es tratar de convencer a un norteamericano. Quiero saber qué lee y qué programas de televisión ve. Bienvenido a la fiesta, va. ¿A la gente le caís bien? ¿Te ven como uno de ellos? No me siento muy cómodo haciendo esto. Genial. Tiene al servicio secreto practicando pases largos. ¿Qué será lo próximo? ¿A montar un botellón para el gobierno? He leído sobre usted en la prensa. Haría lo que fuera por ganar. Incluso vender el alma de su madre. Si conocieras a mi madre, lo intentarías. El último voto. Ahora la pregunta clave es... ¿A quién va a votar? ¿Puede recordarme quién se presenta? Ha, 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 ha.